esta va a ser nuestra receta de hoy cómo hervir arroz para que quede suelto ya sabéis si os gusta esta receta no dudéis en suscribiros al canal que empezamos para elaborar esta receta de hoy tan sólo necesitaremos arroz agua y sal y recordad que las cantidades os las dejo detalladas al final del vídeo y abajo en la casilla de información empezamos añadiendo el agua en una olla y la ponemos ahora a fuego alto para que arranque a hervir seguidamente como veis hemos puesto el arroz en un escurridor y lo estamos lavando bien hasta que el agua que va soltando salga limpia así conseguiremos que suelte parte del almidón una vez ya tenemos el agua hirviendo le añadimos sal al gusto y ahora ya seguidamente le vamos a añadir el arroz que habíamos previamente lavado y ahora cogemos le damos unos golpecitos de vaivén para que se nos integre bien todo el arroz y el agua y ahora ya lo vamos a dejar a fuego medio bajamos y ahora ya lo vamos a tapar y lo vamos a dejar así durante 16 minutos una vez lo tenga listo os enseño pasado ese tiempo nuestro arroz ya está listo ha absorbido perfectamente el agua y lo tenemos a la textura perfecta que queríamos un apunte si durante la cocción veis que se está quedando muy seco le podéis añadir un poquito más de agua que previamente calentéis en el microondas para que el arroz no pierda temperatura y ya por último como veis lo que he hecho es enfriarlo para que la cocción del arroz se quede en este punto perfecto esto ya lo tenemos listo y ahora os enseño el resultado final pues bien amigos aquí tenemos ya el resultado de nuestro arroz de hoy como veis ha quedado perfecto y nada apelmazado así que si os ha gustado esta receta no dudéis en suscribiros al canal porque no tiene ningún coste venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto